Domingo, 13 de julio, 9 de la mañana, Teletica Deportes. 11 de la mañana, transmisión en vivo de la clausura de la Copa Mundial de Brasil 2014. 12 mediodía, final, Alemania-Argentina. 4 de la tarde, Los Especialistas. 5 de la tarde, Revista Mundialista de Teletica. La Copa Mundial de la FIFA 2014, en Teletica.